Bienvenidos a Compacto Económico. Muchas gracias a Mati López Boutique, que me asesora en la imagen y me viste, y a Sonia Riquelme, Salón de Belleza. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. La cooperativa Capiatá reunió a colaboradores, docentes y directivos de las instituciones que componen la entidad, en una jornada de capacitación denominada Conociendo Mi Cooperativa. Si aquellos que estamos involucrados directamente queremos dar una buena información a los socios, tenemos que empezar nosotros conociendo cómo funciona, cuáles son los beneficios que tiene la cooperativa. Y eso es lo que en esta noche estamos realizando con la presentación de todas las instituciones que forman parte de la cooperativa multiactiva capital limitada, como el centro médico, la fundación Tava, la sede social, la sede cultural y el colegio politécnico, que presentamos todos los servicios que ofrecemos a consideración de las personas. Prueve pausa y seguimos con más noticias aquí en Compacto Económico. La casa donde soñás vivir está a tu alcance con la CEU, porque ahora podés acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD, para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia, ahora más accesible que nunca, con la cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria. La cooperativa Mercado 4 está muy comprometida con la educación, por lo que ofrece promociones y beneficios a través de convenios con instituciones educativas. Nosotros justamente estamos con los socios, aparte de educación financiera, nosotros también les damos a los socios un descuento, porque tenemos convenio con la Universidad de Colombia, tenemos también convenio con las escuelas y colegios de la zona, yo justamente estoy trabajando en la Escuela Nacional de Comercio Nº 1, tenemos un convenio de cooperación con ellos, y ahí tenemos también muchos hijos de socios. La cooperativa 8 de marzo realizó una charla para los alumnos de la Escuela 8 de Diciembre, sobre la importancia de la salud bucal. Vinieron profesionales nuestras de Casa Matriz, y de la Sucursal Salón, esos son odontologas que trabajan con nosotros, aparte de una ortodoncista, que es la profesional que tenemos, y lo que tratamos siempre es de prevenir, lo que ellos aprenden hoy es primero a saber cómo comer, cosas que no perjudican la dentadura, segundo van a aprender el cepillado de los dientes, el cuidado de los dientes, para tener una salud bucal en perfecto estado. La cooperativa Oyoyú cumple tu sueño de la casa propia a través de su crédito y vivienda, con una financiación en guaraníes hasta en 12 años y con fondos propios. Consulta ya montos y plazos acorde a tu posibilidad al 021-299-109, o 0986-600-393. El Club de Emprendedores de la Universidad Católica de Asunción, desarrolló la segunda edición de su Congreso para Emprendedores, que contó con una gran participación de jóvenes y disertantes nacionales e internacionales. Bueno, en esta segunda edición superamos todas las expectativas, más de 450 personas me atendieron acá. Tuvimos la presencia de destacados speakers. Creo que fue una mañana muy intensa, muy distendida y por sobre todo mucho aprendizaje. Bueno, en los temas del Congreso intentamos explayar las técnicas y habilidades necesarias para abrir y administrar un emprendimiento. Maxims Flores ofrece a sus clientes arreglos florales para todo tipo de eventos, como 15 años, casamientos o para regalos especiales. Tenemos lo que son las rosas, rosas ecuatorianas, son las que traemos principalmente. Últimamente estamos trayendo lo que serían los girasoles, ya que se está llevando, está en su temporada y se está llevando más. Y también traemos las hierberas, bueno, traemos una amplia variedad de flores, ¿verdad? Bueno, nuestra promoción que tenemos desde siempre sería 12 rosas, que ya te incluye el envío, serían 180 mil guaraníes. Nosotros no cobramos el envío a partir de 12 rosas. Última pausa. En instantes estamos con más noticias del sector empresarial. Esta es la historia de José. Tenía un trabajo normal, pero un día su esposa tuvo trichizos. Y el sueldo ya no alcanzó. José le quitó el polvo a las viejas máquinas de su padre y empezó a fabricar cofres de madera. Entonces quitó un crédito en medalla para comprar más materiales y una sierra de corte. Le fue bastante bien y ya piensa en un segundo crédito para ampliar la carpintería. Medalla milagrosa. Mi cooperativa. H Comercial dispone de una amplia variedad de electrodomésticos para el hogar, con un plazo de financiación de hasta 12 cuotas. La empresa está dedicada al rubro de la venta de muebles y electrodomésticos. En el mes de noviembre cumple 9 años de servicio a los clientes con compromiso y honestidad. Productos de calidad con buenas ventajas en pagos al contado y descuentos especiales para pagos diferidos hasta 3 cuotas financiadas. La promoción especial del mes de la primavera es que con la compra de una bicicleta te regala un casco. Abre sus puertas de lunes a viernes de 8 a 18 y 30 horas y los sábados de 8 a 16 y 30 horas. Más información al 021-945-735. Esto fue todo por hoy. Nos encontramos mañana a las 17 horas. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.